Pajarillo ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué pena que tengan dueño! ¡Qué pena que tengan dueño! ¡Que me baje en pájarillo! ¡Que me baje en pájarillo! ¡Que cante en aquel higuero! ¡Que cante en aquel higuero! Anda dile que no cante. Anda dile que no cante. Que espere en mi yo me muera. Espere que yo me muera Tú dirás que estoy sufriendo Tú dirás que estoy sufriendo Tú dirás que estoy llorando Tú dirás que estoy llorando Yo no sufro, yo no lloro Yo no sufro, yo no lloro Buenas vidas estoy pasando Buenas vidas estoy pasando Cielo, cielo, cielo Cielo de mi consuelo Lirio, Lirio, Lirio Lirio de mi martirio Cielo, cielo, cielo Cielo de mi consuelo Lirio, Lirio, Lirio Lirio de mi martirio Cielo, cielo, cielo Cielo de mi consuelo Lirio, Lirio, Lirio Lirio de mi martirio ¡Gracias!